¡Ah, pero cómo te voy a ir a costar pañales! Hoy es domingo, mami. La farmacia del Pani está cerrado. Sí, yo trabajo. Bueno, mira, después le hablamos porque ahora tengo que ir al baño, ¿eh? ¡Lucina! ¡A caja! ¡Ya! En la mayor parte de los personajes sufría mucho. ¿Pero sabe algo? También sonreía. Esto así no puede ser. ¡Quiero hablar con un responsable! Hace 10 minutos que estamos discutiendo. ¡10 minutos que estamos discutiendo! Y no hacen lo que tiene que ver. ¿Por qué no puede ser, señor? ¡Venga, vamos a charlar esto! ¡Por favor! ¡Porque yo no puedo aceptar esto! ¡Deme la oportunidad de resolverlo! ¡No lo puedo aceptar, señor! ¡Yo no estoy acostumbrada de estas cosas! ¡Pero por favor, señor! ¡No es así! ¡Pero por favor, señor! ¡No me puede decir! ¡Pero es una maleducada! ¡Es una maleducada! ¡A mí no me diga, señor! ¡Yo no estoy acostumbrada de estas cosas! ¡No, señora! ¡No, por favor! ¡Pero no es así! Un poco de justicia, por favor. Un poco de justicia, por favor.